¿Qué es lo que se hace para trabajar con programación y robótica en secundaria? ¿Por qué hacerlo con herramientas open source? Y también un poco contar cuál ha sido mi línea de trabajo. Y luego hablar algo de, meterme un poco algunas pinceladas de metodología, pero bueno, algunas cosas que son de mi experiencia propia, que yo, algunas conclusiones que yo he sacado. Y finalmente pues presentar el proyecto KiwiVo, que es con la herramienta con la que vamos a trabajar. Y ya en la segunda parte, pues hacemos un taller de iniciación en Arduino. Lo que quiero es que hagamos un interruptor crepuscular, espero que nos dé tiempo en una hora a hacerlo, ¿vale? F5 no está aquí, ¿no? ¿Cuánto pantalla es completa? No lo veo. Así. Vale. Muy bien. Bueno. Lo primero es eso, ¿no? Yo he empezado a trabajar más o menos hace 10 años introduciendo la programación y la robótica en secundaria. Y... Me tengo que quedar en la tril, ¿no? Es verdad que me están grabando, no estoy acostumbrado, lo siento. ¿Por qué trabajar con programación y robótica, no? ¿Por qué mezclar la robótica con la educación? Pues yo al principio por lo menos no lo veía muy claro, ¿no? O no me pareció una cosa tan evidente como parece que es hoy en día, ¿no? Bueno, para mí una primera razón es explicar el mundo en el que vivimos, ¿no? Creo que la educación pues tiene que dar respuesta al mundo en el que vivimos, que es un mundo muy complejo, que funciona en base a microcontroladores y a programación básicamente, y que, bueno, nosotros desde el área de tecnología pues no podemos estar respondiendo esto a través de maderas y seguetas solamente, ¿no? Entonces, pues para mí ese fue un primer motivo, ¿no? Dar explicación al mundo tan complejo que teníamos, ¿no? Lo que tenemos alrededor, ¿no? Luego también otra cosa a mí importante que creo que es un elemento motivador. A los alumnos pues les apasiona el tema y hace que se esfuercen mucho, que trabajen y que alrededor de este tema desarrollen otras muchas competencias alrededor, ¿no? Como pues se trabaja en equipo, trabajo con redes digitales, búsqueda de información y eso, ¿no? Desarrollar otras muchas competencias alrededor no solo lo que es la programación y la robótica, ¿no? Luego también nos da lugar a poder introducir muchas metodologías, como es resolución de problemas, metodologías centradas en el alumno, en las que son ellos los que están resolviendo los problemas y trabajando por el principio de actividad. También para mí bastante importante el aprendizaje por descubrimiento. Yo con muchas de estas herramientas no hay que contarles todo, sino simplemente una idea y son ellos los que van descubriendo cómo funciona, ¿no? Y, bueno, aprendizaje por diseño que es aprender haciendo, ¿no? Tanto Arduino como todas estas herramientas son unas herramientas excelentes para aprender a la misma vez que estamos haciendo, que estamos construyendo las cosas. Yo, por lo menos desde mi experiencia, si alguien me cuenta algo, simplemente por transmisión, yo no he aprendido. Cuando he aprendido es cuando yo soy el que he tenido que hacer las cosas, ¿no? Bueno, también nos va a permitir integrar conocimiento y disciplina, aplicar interdisciplinariedad para resolver un problema de este tipo, pues necesitamos conocimientos matemáticos, físicos, como se ha visto, por ejemplo, en muchos de los proyectos de Alex, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, este es uno de los proyectos típicos, uno de los ejemplos típicos que yo siempre pongo, y que el alumno cuando quiere hacer una parábola en Scratch, pues se da cuenta de que esto es realmente algo útil y, pues, valora los conocimientos, ¿no? A lo mejor si tiene que hacer la parábola porque sí, porque lo ha dicho el profesor de matemáticas, pues no lo valora tanto como cuando él tiene que hacerla porque quiere que en su videojuego el sol le está haciendo una parábola y se tiene que enfrentar al problema y resolverlo, ¿no? Y, bueno, lo de... nos permite incluir eso, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y yo le intento dar importancia también al arte, ¿no? Creo que en secundaria obligatoria, yo por lo menos no me considero que esté al servicio de la industria y creo que hay que intentar, pues, que nuestros alumnos la componente artística también la desarrollen, ¿no? Entonces me parece también importante mezclar lo del arte dentro de nuestros proyectos, ¿no? Hay muchos proyectos técnicos que están bien, pero creo que para mí es mejor que el alumno haga algo más creativo que a lo mejor una puerta de garaje o algo así, no es que estén mal esos proyectos, ¿no? Pero yo por lo menos desde mi experiencia prefiero que sea el alumno el que intente hacer algo más creativo, ¿no? Y si puede ser mezclando tecnología y arte, pues, por mejor, ¿no? Y, bueno, también vamos a desarrollar muchas habilidades para el futuro, ¿no? Como eso es la creatividad, comunicación al trabajar en equipo, fomentar el pensamiento crítico, al tener que ver muchísima información y seleccionarla, eso trabajo en equipo y una parte muy importante que es comprender el lenguaje de las máquinas, ¿no? Y, bueno, otra parte para mí importante, desarrollar habilidades de pensamiento superior, ¿no? Yo al menos cuando estudiaba me quedaba en lo de recordar y comprender ya no mucho, de verdad, ¿eh? Por lo menos en secundaria. Entonces yo creo que aquí, pues, hay que recordar cosas, hay que comprender, hay que aplicar, hay que analizar, hay que evaluar y al final crear, ¿no? Estamos desarrollando habilidades, pues, eso, ¿no? De pensamiento superior, creo que es otra parte importante, ¿no? Y ahora, dentro de esto, por qué elegir herramientas de software libre y open source, ¿no? Bueno, ya tenemos el proyecto GNU Linux, ¿no? Y el símbolo de open source hardware, ¿no? El software libre, pues, sabe todo el mundo qué es lo que es o tiene una idea, ¿no? Ya con el open source hardware, ya creo que hay un poco de más lío, ¿no? Software libre, en principio, el concepto que tenemos todos es que es aquel software del cual podemos ver el código fuente, podemos ver cómo está hecho y, bueno, según la definición de Richard Stallman sería aquel que nos da libertad o nos da estos cuatro principios, ¿no? Ejecutarlo con cualquier propósito, permitir estudiar cómo está hecho y modificarlo, distribuir copias y distribuir copias modificadas, ¿no? Cumpliendo con la licencia GPL, es decir, no podemos cerrar algo que ya es libre, ¿no? ¿Qué es el open source hardware? Pues, sería el que tengamos acceso a todos los esquemas de cómo está hecho, ¿no? La tecnología antes era una caja negra, una caja cerrada y, pues, a partir de estas herramientas open source hardware nos permiten ver cómo están hechos, ¿no? Que tengamos un acceso a saber cómo están hechos por dentro las cosas, ¿no? Y eso, pues, es importante, ¿no? ¿Qué motivo o qué nos aporta eso, no? Pues, bueno, yo lo primero... Bueno, esto es un ejemplo claro de que es open source hardware, ¿no? Es una placa de Arduino y al lado, pues, una placa que se ha hecho alguien do it yourself y tiene todo el derecho a hacerla, ¿no? ¿Por qué? Porque se han publicado los códigos con licencia gratis common y cualquier persona tiene, pues, licencia para reproducir eso o incluso modificarlo, ¿no? Y este sería uno de los ejemplos, ¿no? Y qué nos aporta a nosotros lo del hardware abierto Pues, bueno, yo lo primero, en primer lugar, fue economía, ¿no? Las tecnologías que habían antes costaban el doble Entonces, mi primer acercamiento, pues, fue puramente comercial, ¿no? Decir, oye, aquí hay unas tecnologías que cuestan la mitad directamente, ¿no? Y luego te das cuenta de que hay muchísimas otras cosas detrás que son incluso más importantes que la economía, ¿no? La segunda cosa que vi fue el acceso al conocimiento De repente hay una comunidad que además es creciente de makers, de entusiastas que están compartiendo todo su conocimiento Es decir, la filosofía no solo va en cuanto al dispositivo sino que las personas que utilizan estos dispositivos, pues, están iguales Es decir, compartiendo todo su conocimiento Con lo cual, nosotros podemos reproducir cualquier proyecto prácticamente que queramos hacer ¿Vale? Entonces creo que eso es una parte muy importante también, ¿no? El acceso a este conocimiento, ¿no? Otra parte que nos da, pues, es que como cualquier persona puede hacer una placa Hasta yo he podido hacer un escudo, pues, hay una gran variedad de placas y escudos que hacen de todo Desde, como hemos visto antes, uno que se conecta a internet, otro para motores Ahora se han desarrollado versiones wifi para conectar Hay paramotores de todo tipo, ¿no? Para el que no sepa, lo del escudo es lo que va encima de la placa ahí conectado, ¿no? Y entonces, bueno, pues, eso también es otra de las cosas que le da riqueza a este ecosistema, ¿no? Luego, al ser una placa de prototipo, lo que nos permite es también libertad de propuesta Mientras que con otro tipo de robots que hay en el mercado se hacen cosas muy rápido Pero está muy cerrado lo que podemos hacer Aquí una placa de este tipo que es lo que nosotros queramos, ¿no? Y creo que eso también está muy bien Y, bueno, y finalmente, y quizá para mí también lo más importante Llevar a nuestros alumnos dentro de esa comunidad Recibiendo y aportando, ¿no? Que nuestros alumnos sean conscientes de la importancia de que no solo vamos a recibir de la comunidad Sino que también vamos a aportar nuestro conocimiento Y los proyectos que hacemos, pues, los publicamos Publicamos el hardware y el software que hemos desarrollado Que dificultades hemos tenido, ¿no? Es decir, formar parte de esta comunidad de usuarios Que está construyendo conocimiento tecnológico y científico, ¿no? Y, bueno, línea de trabajo ¿Qué línea de trabajo sigo yo? Pues, bueno, al principio, cuando yo empecé Empecé con BasiStand Que eran unas placas microcontroladas Y cuando salió Arduino empecé con Arduino Cuando empecé con Arduino, creo que era el 2006 Prácticamente no había herramientas educativas, ¿no? Entonces, directamente trabajaba con Arduino Pero la verdad que Arduino tiene bastante complejidad Para un alumno de la ESO, ¿no? Entonces, poco a poco, pues, he ido creando como una, yo le llamo Una escalera hacia Arduino, ¿no? Entonces, mi finalidad primera era hacer un proyecto De libre elección usando Arduino, ¿no? Ese era, digamos, mi objetivo en cuarto de la ESO con los alumnos, ¿no? Lo de libre elección creo que es importante Porque creo que hay una vinculación muchísimo mayor del alumnado Cuando él puede elegir el proyecto Esto nos da lugar también a una dificultad, claro No es lo mismo que tengamos Un solo proyecto replicado seis veces en la clase Que siete proyectos diferentes, ¿no? Pues, es verdad que eso, pues, aumenta mucho la complejidad De lo que estamos haciendo en el aula Pero, como contrapartida Tenemos la vinculación del alumno con el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué conocimientos creo yo Que tiene para hacer un proyecto con Arduino? Bueno, pues, por un lado, trabajo en equipo Que eso lo empezamos a desarrollar nosotros Con los primeros proyectos en tecnología, ¿no? En tecnología ya ellos trabajan en equipo resolviendo problemas Y es algo que desarrollamos, ¿no? Trae conocimientos como el método de proyecto Los roles y comunicación digital, ¿no? Que los alumnos aprendan, para mí es muy importante A trabajar dentro de un equipo Comunicándose digitalmente, ¿no? Ya sea con la herramienta que estén utilizando, ¿no? Luego, por otra parte Para hacer el proyecto Conocimientos de electricidad Y de electrónica, ¿no? Como son magnitudes eléctricas Tanto medir Como calcular Y aprender a conectar elementos en una protoboard, ¿no? Conocimientos sobre microcontroladores Que es una entrada, ¿eh? Que es una salida Que es digital y analógico Y qué tipo de sensores Y qué tipo de actuadores Podemos conectar, ¿no? Y finalmente Conocimientos de programación Que estarían los principios de programación Y ya, digamos, la sintaxis propia Del lenguaje con Arduino, ¿no? Para mí eso es Un poco lo que ellos necesitan Para afrontar un proyecto de Arduino Con garantías, ¿no? Entonces Para hacer Para llegar al proyecto Que está aquí arriba Y para mí ellos están ahí abajo, ¿no? Cuando empiezan En segundo de la ESO ¿Qué es lo que he ido haciendo? Bueno, pues He visto que es importante Que se introduzcan En los principios de programación Cuanto antes mejor, ¿no? Es decir Si el alumno se introduce En la programación En segundo de la ESO Los resultados son mejores Que si empieza más tarde Que si empieza en cuarto, ¿vale? Entonces En segundo de la ESO Ya los introduzco Con la hora del código Y con Scratch Luego La parte de electricidad Y electrónica Pues la harían a partir De prácticas Unas sencillas prácticas De electrónica, ¿no? La parte de microcontroladores Yo la enfoco A través del Del trabajo Con S4A, ¿no? De Scratch For Arduino, ¿no? Donde ya El lenguaje de programación Es común con Scratch Y lo que están aprendiendo Es A conectar componentes De entrada y salida A la placa, ¿no? Luego Para enfrentarse Al primer Su primer lenguaje escrito Lo que he empezado A trabajar es con Processing ¿Por qué? Pues Porque Podemos focalizar Directamente en el código Y luego tiene una estructura De programación Exactamente Igual Que la de Arduino, ¿no? Que los comandos sean diferentes Porque Porque es Para realizar cosas gráficas Pero todas las estructuras De los programas Son iguales, ¿no? Y luego Lo que hago con ello Son unas prácticas De Arduino A través de utilizar De la plaquita KiwiVo Que es lo que vamos a ver luego ¿Vale? Bueno Si echamos un vistazo A cada una de las cosas Eso sería Lo de la hora del código Que es resolver Unos esquemitas Y con lo cual Ellos progresan Muy rápidamente En los principios De programación Aunque no es creativo Y por otro lado Hacen las herramientas Crack Y así les da lugar A ser mucho más creativos, ¿no? Luego las prácticas De electricidad electrónica Que serían cosas así De este tipo Pero utilizando Una placa de Arduino Microcontroladores Que sería Con Con S4A Lo del primer lenguaje escrito Que hemos visto Que sería A través de Procesi Que es Para mí Un lenguaje Que Que la verdad Que me está gustando mucho Por ejemplo Esto de aquí Se va haciendo así Con el ratón Y a través de Solo esas tres líneas De código, ¿vale? Luego se pueden hacer Muchas cosas Con Con muy poco código, ¿no? Y luego Para trabajar Con el IDE de Arduino Pues He desarrollado Una placa Que ahora cuento un poco A partir de donde surge, ¿no? ¿Vale? Y bueno Pues la El poner las diapositivas También con la licencia Gratis Common De forma que Cualquiera Pues lo puede Utilizar, ¿no? Bueno Pues eso Sería por un lado Para mí Eso Porque trabajar Con estas herramientas Y la línea Un poco de trabajo Que yo sí Lo voy a controlar Voy a controlar El tiempo Que no No sé cómo estamos Regular de tiempo ya Y aquí no veo La pantalla completa Para aquí Bueno Algunas Algunas cosillas sueltas De De metodología, ¿vale? De mi experiencia Y bueno Por supuesto Yo estoy contando aquí Mi experiencia Cada uno Coge De aquí Lo que Lo que le viene bien Con muchas de las cosas Estaréis de acuerdo Con otras Muchas no Supongo, ¿vale? Bueno Lo primero Con esa metodología Yo trabajo En base a dos principios ¿No? Principios de actividades Y que son de Entre una y tres sesiones Y proyectos Que ya son de más Larga duración, ¿no? Y bueno Para mí Una de las cosas importantes Es los equipos de trabajo A la hora de seleccionar Los equipos de trabajo Cómo Cómo organizarlos, ¿no? Que Que haya equilibrio Es decir Que no Intento que todos Los equipos de trabajo Tengan Estén más o menos Nivelados Es decir Que no hay un equipo De trabajo muy potente Y otros equipos menos potentes Que sean heterogéneos Dentro de los grupos Y crear unos roles, ¿no? Que podría ser Por ejemplo Para hacer algún proyecto De programación Pues la figura De un coordinador La figura De alguien Que estuviera encargado Del hardware Y alguien encargado De documentación, ¿no? Que todos estén haciendo De todo Pero cada uno Tiene un rol Y está encargado De una parte, ¿no? Entonces eso es algo Que para mí Es importante, ¿no? A la hora de desarrollarlo, ¿no? Y luego Intentar que haya Una persona Que es la que coordina Y que tiene capacidad De ayudar a las demás Normalmente Hay otra persona Que es autosuficiente Y otra persona Que necesita ayuda, ¿vale? De esa forma En los grupos Pues está habiendo Transmisión de conocimiento, ¿no? Es decir Una persona Que es capaz De recibir bien Las instrucciones Del profesor Y si es necesario Transmitírselo A otra de las personas Del grupo, ¿no? Bueno, esto es lo que dicen ellos De cómo Cómo debe ser Un coordinador, ¿no? Para mí Seleccionar los coordinadores Al final Es lo que hace Que funcionen Los equipos De trabajo, ¿no? Y yo me digo Que sí Que también nos gustaría Todo que nuestros jefes Cumplieran Todas esas condiciones, ¿no? Bueno, por ejemplo En S4A Lo que he dividido Es el trabajo Por actividades Las actividades tienen Dos o tres De una Entre una y tres sesiones Y luego estaría La posibilidad De hacer un proyecto Al final, ¿no? Las actividades Yo las estructuro Pues Con una parte De presentación En la que digo La finalidad Y los objetivos Una parte de información En la que veo Ideas previas Y le suministro Algo de información Al alumno La parte De creación En la que estaría 60-70% Del tiempo Y al final Una parte de reflexión En que hemos hecho Y unas conclusiones Eso intento que sea Así más o menos Todas las actividades Durante el año, ¿vale? Entonces Una de las cosas Que yo hago mucho Durante el año Es trabajar con este tipo De actividades Que son Actividades cortas Que pueden ser Por ejemplo Como la que ha hecho Alex, ¿no? De medir la temperatura Y representarla Con S4A Tipos de cosas así Que dan resultados Muy a corto plazo Y dan lugar Pues a ver Muchas cosas Diferentes, ¿no? Y bueno Otra de las cosas Que intento Es que las actividades Sean abiertas Es decir Yo les presento Una idea Y que sea cada grupo El que desarrolla Esa idea Según los intereses Y capacidades Del grupo, ¿no? Y cuando hemos visto Las 10 actividades Pues son progresivamente abiertas Es decir Las primeras actividades Con S4A Pues son más cerradas Está todo el mundo Haciendo más lo mismo Y a medida que ya van Conociendo la herramienta Pues van teniendo Más libertad Para hacer cada grupo Lo que crea A partir de la idea ¿No? A lo mejor la idea es Simplemente hoy vamos a trabajar Con un sensor de distancia Les explico cómo funciona Y luego le pido a cada grupo Que qué se le ocurre Qué aplicación se le ocurre Hacer con ese dispositivo ¿No? Y luego al final de la hora Pues veríamos Qué se le ha ocurrido A cada uno de los equipos Hacer con él ¿No? Y bueno Pues eso A mí me parece que da Pues lugar A la atención A la diversidad ¿No? Porque cada grupo Puede llegar hasta donde quiera Y dentro de cada grupo Además Tenemos los roles Con lo cual Las personas más capacitadas Pues están realizando Más tareas Y a las personas Que digamos Tienen menos capacidades técnicas A lo mejor para programar Pues le están dando lugar A que puedan hacer otros roles Yo cuando Estudié las oposiciones Me decían que no Que los roles tenían que ir cambiando Y eso ¿No? A mí desde luego Con estas herramientas Eso no me funciona ¿No? Yo la persona Con más capacidad de organización Pues tiene que ser El coordinador del equipo Y que lo esté manejando ¿No? Bueno Y eso Papel docente Pues para mí Proponer actividades Facilitar información verbal Y digital Orientar procesos Y favorecer El clima de aprendizaje En la clase ¿No? Eso es un poco Mi papel en la clase ¿No? Y bueno Este es un cartel Que tengo yo En la clase puesto ¿No? Intentando Pues que haya cosas Como Que no les importe Cometer errores Que se ayuden unos a otros Sean uno De su equipo También que celebren Cuando alguien Ha conseguido algo bueno Que esa persona Hace una comunicación Y todo el mundo Pues digamos Le aplaude Y le dice Que está muy bien Lo que ha hecho ¿No? Y bueno En cuanto a los proyectos Pues yo cambio un poco Lo que es el índice De proyectos Típicos De tecnología ¿No? Y simplemente Pues paso a hacer Subsistemas ¿No? Que creo que es como Hay que hacerlo Con esta herramienta Es decir Si vamos a hacer La estación meteorológica Pues tendremos que resolver Por un lado La parte de Twitter Por el otro lado El sensor de humedad Cada uno De los subsistemas Y luego los integraremos Todo junto ¿No? Un montaje final Bueno Esto Esto ya está Ya A ver si Si me voy haciendo Vale Y bueno Eso Luego de haber hablado Esto Vamos a trabajar Ahora con Con la placa Kiwi Boy Y bueno Presento un poco Que Que es lo que es Eso de Kiwi Boy Y por qué surge ¿No? Bueno Lo primero Eso que surge A partir de desarrollar Un hardware Para clase Yo cuando empiezo A trabajar En clase Con Arduino Pues Me doy cuenta De que al principio A los alumnos Les cuesta mucho Lo de empezar Con el lenguaje escrito Y a la vez Tener que estar Conectando componentes Y cuando hay un fallo No sabes Si el fallo viene O del hardware O de la programación ¿No? Entonces Yo con ellos Hacía este proyecto ¿No? Dedicaba una parte De la programación De cuartos A que hicieran Un escudo Y luego aquí Ponían Arduino Y hacíamos como Empezábamos a aprender A programar Ya con ese escudo Pero la verdad Es que no No salía Casi nunca bien ¿No? No sé si por mis limitaciones O porque A unos alumnos De cuartos De esos Pues no Les cuesta Hacer este tipo De proyectos Supongo que también Por mis limitaciones El proyecto No terminaba nunca De salir del todo bien Funcionaba uno No tenía todo Lo que yo quería Y entonces Pues junto con Juan García Otro de los De los miembros Que acabamos de hacer De montar una impresora 3D Pues le propuse De que hiciéramos El escudo ¿No? Las condiciones Que pusimos de diseño Pues lo que queríamos Es que Fuera económico Que fuera Open source Que tuviese Componentes básicos Y fundamentales Para Arduino Y También pudiese incluir Desde una variedad De prácticas Desde muy sencillas Hasta ya Algunas más complejas ¿No? Y aunque era para Arduino Como yo también Trabajaba con S4A Pues también Hemos intentado Maximilizar La compatibilidad Con S4A ¿No? Es decir Dentro de lo posible Que los pines De S4A Estuviesen conectados A los elementos ¿No? Y bueno Luego también Eso Que tuviese un diseño Atractivo Para el diseño Pues nosotros Nos inspiramos O nos fijamos Un poco En la explora Y luego Que fuese Lo más robusto posible Tanto los componentes Como el diseño Porque era para Realizarlo en secundaria ¿No? El proceso Que seguimos De diseño Pues selección De componente Prueba en protoboard Y pasamos Al diseño De esquemáticos Diseño De forma Y situación De componente Ruteado Serigrafiado Y archivos Para fabricación Lo que pasa Que como íbamos Trabajando una vez En semana Íbamos pasando Mucho tiempo Entonces A lo mejor Volvíamos de las vacaciones Y cuando yo veía Ya eso Decía esto Pero ¿Y esto por qué Lo hemos hecho? Entonces Volvíamos a rediseñar Tal que estuvimos Así casi Dos años Para Desde que empezamos El proyecto Hasta que Mandamos Digamos La primera La primera tirada Que Que fabricamos El año pasado ¿No? Pero bueno También esto fue algo positivo Porque la idea Fue evolucionando Yo creo que si hubiéramos Hecho la primera idea Pues A la gente Nos lo hubiera gustado Bueno Este Con el programa De diseño Un poco El ruteado ¿No? Una de las fases Las que bueno También intentamos Que la placa Tuviera cierta estética Y que Los componentes Estuvieran situados De forma simétrica Todo eso Y bueno Este es el aspecto Final De la placa ¿Vale? Con la que vamos A trabajar ahora ¿No? ¿Qué elementos tiene? Pues bueno Lo que es al final Es un escudo Para conectar Entradas y salidas Con Arduino Para mí ya Como he dicho La finalidad Que tiene Es Ser un acelerador Del aprendizaje Con Arduino Yo no Estoy todo el año Con esto Sino que A lo mejor Lo que estoy Es un mes Con los alumnos Trabajando con la placa ¿No? Para Para que Digamos Le sea más fácil Acceder Al lenguaje Escrito ¿No? Y bueno Pues tiene eso De componentes básicos Como son pulsadores O LED RGB Censo de temperatura Censo de luz O un zumbador A componentes Que ya Tienen un poco Más de De complejidad Como son Los registros De plazamiento Con la matriz De LED ¿No? Luego entonces A partir de Bueno También por otro lado Pues lo que he ido Desarrollando Una guía didáctica De uso ¿No? Es decir Las cosas que yo hago Con los alumnos Pues las estoy publicando E intentando mejorarlas Continuamente ¿No? Y actualmente Pues esto tiene Once capítulos Y recientemente Lo que he tenido También es publicar Los códigos Es decir Si la práctica Lo que va a tener Son cinco códigos Diferentes Para llegar al final Pues publicar Todo ese proceso Con la herramienta Github ¿No? Luego A partir ya de Bueno Estos son los objetivos Para mí de la placa ¿No? Eso Programar Dominar los conceptos básicos Programación Desarrollar Esto Serían Esto es metodología de trabajo Nos soltamos un poco Ya lo hemos visto Y esto sería La relación de actividades ¿No? Desde introducción Arduino Sería un semáforo Lo que empezaríamos Sería con las salidas digitales Luego pasaríamos Las entradas digitales Sensor de luz Que es lo que yo quiero Que hagamos hoy Y a ver si Podemos llegar Tan lejos ¿No? En una hora Yo espero que podamos llegar ¿No? Control de luminosidad Con un LED RGB Luego Otra práctica Que es simplemente El sensor de distancia Por ultrasonido En la que ya se les pide A ellos Que hagan Alguna aplicación Control de LED Vía teclado Que sería Digamos La introducción A poder utilizar El módulo Bluetooth Vía con el Puerto serie Introducción El control de servos Aplicaciones Con la matriz de LED Utilizando una librería Que hemos desarrollado También Vehículos con Servomotores Y la última Aplicación Sería ya utilizar La matriz de LED Directamente Con los Sin aplicación Y esto No me termino yo De enterar ¿No? Vale Y bueno Luego se han desarrollado Se han desarrollado Algunos proyectos ¿No? Como Con sensores Juego de matriz De LED Una aplicación Móvil Para controlar La app O un printbot Controlado por app ¿No? Son algunos de los proyectos Que se han desarrollado ¿No? Y a partir de esto Pues hemos creado Una asociación De robótica ¿No? Una vez A partir Digamos que La actividad En el aula Ha dado lugar A generar Un hardware Para Para utilizarla allí Y a crear Una asociación ¿No? Que ¿A qué nos dedicamos Nosotros? Pues bueno Nos reunimos una vez En semana E intentamos Por un lado Desarrollar Nuevos proyectos De robótica Ahora estamos Intentando desarrollar Una placa Para primaria También llevamos Una parte De investigación De más posibilidades De la placa Y de divulgación De conocimiento Tecnológico Damos también Cursos de formación Sobre herramientas Open Source Con la finalidad También De financiar Nuestra actividad Y también Nos dedicamos A organizar eventos Como por ejemplo Ahora hemos organizado El Arduino Day ¿No? En Sevilla ¿No? Que era la primera Que se organizaba Y hacemos eso Más o menos Una vez al mes Una jornada De puertas abiertas En Espacio Red Con los objetivos De aglutinar Interesados en Open Source Digamos Conocer a la gente De la ciudad Que está interesada Y también Que participen Los alumnos En el proyecto Por la tarde ¿No? Hay un poco Parecido al proyecto Coder Dojo Que realiza por ahí Miguel ¿No? Y bueno Tenemos eso Colaboraciones también Con eso como Espacio Red Y con el Falda Sevilla Por ejemplo Hemos desarrollado Un pequeño robot Hecho con la cortadora láser También con Este mismo espíritu libre De forma que está compartido Que cualquier forma Cualquier persona Que tuviese Acceso A una cortadora láser Pues se podría Descargar esos planos Y imprimírselo Directamente ¿No? Y bueno Yo ya Termino aquí Esto no No hace lo que yo quiera Desde luego ¿No? Termino Quedan más o menos 15 minutos Si queréis Hacemos alguna pregunta Y luego Hacemos un breve descanso Y pasamos a Al taller ¿Vale? Has comentado Que estáis trabajando En la asociación Desarrollando algún Producto o algo Para primaria Es que Creo que es todo lo que estamos aquí O la mayoría Somos de secundaria ¿No? Y me ha sorprendido Porque creía Que Antes os he comentado El proyecto Gutenberg El coordinador De Olot De Girona Está El profesor De electrónica De sistemas electrónicos Y ha sido Bueno Esto no es de ahora Esto vino hace mucho tiempo Ha sido liberado Por el departamento De enseñamiento En Cataluña Nuestra consejera de educación Aquí En la comunidad valenciana Para Están Llevan todo este curso Insisto A nivel de toda Cataluña Justo Haciendo lo que Estáis haciendo vosotros En la asociación Entonces por eso Me ha sorprendido Creía que eran ellos Los únicos Que estaban intentando Meter la robótica En primaria Si Me gustaría Aumentar un poquito Lo que estáis haciendo vosotros O empezando Bueno Nosotros estamos Colaborando con Jorge Lobo Bueno O digamos que Jorge Lobo Es el que en este caso Dice las necesidades Igual que yo En el caso de secundaria Fui yo El que dije un poco Oye Es que yo necesitaría Esto para el aula O me gustaría tener Este producto Pues Jorge Lobo Que trabaja en Madrid Que él trabaja Con impresoras 3D En primaria Trabaja introduciendo La robótica Y digamos que Él es un poco El que está marcando De que es lo que necesitaría Él trabaja con Scratch Para Arduino Y ya realiza proyectos De hecho está utilizando Nuestro escudo Ya en parte De sus actividades Pero nuestro escudo Realmente Está diseñado para El IDE de Arduino No está desarrollado Para Scratch Para Arduino Entonces la idea sería Hacer un desarrollo ya Puro para Scratch Para Arduino Y que se pudiera utilizar En primaria O en primaria O en los primeros ciclos De secundaria Ahora también Resulta que también Leí hace poco Que está avanzando No sé si tiene que ver Con lo que ha comentado El compañero BQ de Madrid Está colaborando Y la comunidad de Madrid Está pagando Todos sus montajes ¿Cómo se llama El robot Que se llama El robotito que tiene El FAUI Exactamente Y entonces eso Ya lo está extendiendo Con los colegios También Concertados Y demás Habría posibilidad De que vosotros Por ejemplo Introducir Hombre tú dirás A mí lo que me proponga Me imagino Pero estaría bien Que contactaras Con la comunidad valenciana Para ver si por lo menos El KiwiBot Se pudiera introducir También aquí La verdad Que en ese aspecto Pues yo creo Que no nos movemos mucho En el aspecto De publicidad Ni de contactar Con organismos Que estaría muy bien Hacerlo Pero la realidad Es que no lo hacemos Que lo hacemos Todo un poco así De forma altruista Bueno Cada uno lo hace Porque digamos La asociación Está sacando un beneficio Aprendiendo Yo lo hago por Voy allí Aprendo cosas Tengo contacto Con un programador Tengo contacto Con un desarrollador electrónico Y bueno Pues para mí Un sitio para Para aprender Y poder llevar luego Las cosas al aula Pero a ese nivel De De contacto Con instituciones Ni de publicidad El proyecto por ejemplo Lo podríamos haber puesto Un key starter Lo hemos hecho todo Financiando Poniendo una pequeña cantidad Cada uno de nosotros Haciendo una pequeña serie Dando cursos No hemos buscado Nada de financiación En ese aspecto Pues estamos a cero La verdad Sí, que sería proponerlo Porque lo otro Ya está institucionalizado Lo de BQ Porque también es una empresa Que se ha desarrollado mucho Y está apostando Por la robótica educativa Entonces Pues podría ser una línea Vamos Yo si tengo que enviar Un correo A Vicente Marsá Que es el actual Yo por mí encantado Sí Se envía la propuesta A ver si algo funciona Gracias Gracias Bueno Yo tengo varias preguntas Primero Al hilo de lo que decía El compañero Comentar aquí En Valencia O al menos en Valencia Capital Hay alguna empresa Sobre todo Se está moviendo mucho El tema de robótica A nivel de extraescolares De empresas De empresas De pues Por ejemplo En Valencia está Droide Que es una empresa Que se dedica más A cursos extraescolares Trabaja mucho En empresa En educación concertada Dando clases después de Y bueno Y están bastante extendidos Droide además Son los suministradores oficiales De BQ De impresoras BQ Y de los Printbots Y los Zowis En Valencia Es decir Si quieres comprar Una impresora de BQ Puedes acceder A través de Droide No sé si conocéis Eso al hilo De lo que hablaba El compañero Yo Mi pregunta es Si trabajas Con Con algún programa Aparte del Scratch for Arduino Algún otro programa De 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 Si trabajas Si lo consideras Porque a mi Personalmente Trabajar en código Directamente En el código IDE De Arduino Para alumnos de cuarto Me cuesta Me cuesta mucho Porque me cuesta ya Que entiendan los bloques Y eso no es trabajo Pero Bueno Puedes conseguir resultados Como esos que hemos visto ahí En mi En mi anterior intervención Con código visual Pero Trabajaría directamente Con código Me cuesta mucho Me cuesta mucho Para alumnos de cuarto de la ESO Creo que También es verdad Que hasta que llegan a cuarto de la ESO No ven nada de robótica Es decir Empiezan conmigo En cuarto de la ESO Cuando empiezo yo Pero yo solo doy cuarto de la ESO Y empiezan conmigo A dar robótica Algo de robótica Y tampoco doy todas las horas Eso con una parte Si conoces Si Si utilizas Y cual Te parece más Más conveniente Por orientarnos Al resto Y Y en segundo lugar Has hablado de processing Yo no conozco processing Dicen que es una herramienta Muy potente Es fácil Y por lo que tú cuentas Es fácil Es sencillo de manejar El processing Es sencillo iniciarte Sí Yo lo veo Que es una herramienta Que está muy bien Si quieres ir a Arduino Si quieres ir a Hacer LID de Arduino Pues lo veo que es una herramienta Que Previa Previa LID de Arduino Previa LID de Arduino O sea es más fácil Es más fácil Porque Estás focalizado Solamente en software Y le das al play Y ves directamente Que es lo que estás programando Entonces Arduino Tiene el problema De que El fallo puede tener Dos focos O el hardware O la programación Entonces Por ese lado Es más sencillo Porque solo tienes El foco del fallo Solo puede ser El software Muy bien Bueno Processing está muy Muy extendido También Están ahora Trabajándolo mucho En Bellas Artes Sí, sí Tengo Bueno Tengo familiares Que están en Bellas Artes Y están trabajando mucho En el código processing Y en hacer arte interactivo Y arte visual Luego Una parte que tiene Muy interesante Es que Lo que hayan hecho Con Processing Lo pueden conectar Con Arduino Muy fácilmente Entonces Pues por ejemplo Mis chicos están haciendo Ahora una instalación De habían hecho Una animación Con árboles A medida Que tú vas pasando El ratón Y luego Es bastante sencillo Eso pasarlo A un sensor de distancia Con lo cual Un niño de cuarto de sol Al final está haciendo Una instalación Que hace no mucho Podría estar En un museo De arte contemporáneo Gracias Y te respondo Lo de antes Que no te he recomiendo En torno Yo solamente trabajo Con Scratch S4A Y luego me voy A Arduino Hay otros Que me parecen Interesantes Pero Mi línea Es irme ahí Eso visualino Lo veo muy interesante Luego también Utilizo también Un poco de App Inventor Por el hecho De que Me parece muy interesante Que puedan controlar Dispositivos Arduino Desde el móvil ¿No? También yo me intento Ceñir a las herramientas Que están en Guadalines Edu Que es la distribución Que tenemos nosotros De Linux En Andalucía Y nosotros ahí Tenemos Scratch Tenemos Scratch Para Arduino Y tenemos Arduino Yo lo que quería decir No lo he dicho antes Pero visualino Se puede instalar Con Urex 15 Lo digo porque aquí Utilizamos Así como vosotros Utilizáis el Guadalines Nosotros utilizamos El Urex Víctor Ruiz Que es el chico Que ha desarrollado El visualino Le pedí Por favor Hizo una Una actualización Y le pedí No lo conozco Te conocía como a ti Virtualmente Pero le pedí Que hiciera Y el chico Muy amablemente Ha hecho en la propia Download Lo digo por información Para la gente En el propio Download Ha creado una carpeta Dentro de Linux Que se llama Trusty Que es la versión De Ubuntu Que utiliza el Urex 15 Y se instala Con dos clics Es decir De hecho yo instalé Un aula de 12 ordenadores El visualino En una hora Es muy muy fácil La instalación de visualinos Y no da ningún problema De compatibilidad Yo creo que Que eso Que si utilizase Un entorno gráfico De programación Que va a programar Arduino Que esa es la diferencia Principal Entre Visualino Y S4A Que S4A no programa La placa Utilizaría Visualino Creo que Me parece El más interesante Aun así Te digo que no No soy un experto Simplemente Lo he visto un poco Porque yo si que utilizo Visualino Y quería Bueno Confrontar contigo Por si Que había otros programas Lo que me parece a mi interesante De S4A Que la gente lo ve mucho Como una limitación Es que puede haber una interrelación Entre el mundo real Y el mundo digital Es decir Que ese sensor Pues puedes representarlo También en la pantalla Y eso no te lo da Los que programan Solo Arduino Entonces Eso también me parece Muy muy interesante De S4A Si yo vi Muy bien En tu página Bueno Primero Yo estoy aquí Porque Te sigo Tu blog Creo que haces un trabajo Magnífico Y de hecho Me vine un poco Porque me lo dijo Dani Que venías Y me apetecía mucho Pues conocerte Y escuchar Y de hecho Una de las El efecto piezoeléctrico Que he presentado Es una copia De un trabajo tuyo De que tienes Y que tú lo haces Con Processing Si ese es con Processing Y yo bueno Claro yo no había dado Processing De hecho no sé Processing Y mis alumnos tampoco Y lo adaptamos A Scratch for Arduino Pero a mi me parece También muy interesante Scratch for Arduino Y que es una herramienta Que para nada Es totalmente compatible Con después Con el IDE de Arduino Vale Te tengo que decir Que cuando se hizo ese proyecto Yo todavía no sabía Processing O sea es decir Aprendieron los alumnos Yo le Cuando no sabían algo Pues me ponía a resolverlo Pero Fueron ellos Se pusieron a investigar Y yo aprender un poquito Pero casi detrás de ellos Más bien que delante Esa vez Y bueno Eso Pues yo algo Que también he hecho En mis clases Es decir Aprender en paralelo Con los alumnos Muchas veces Yendo muy poquito Por delante De ellos Y siendo sinceros con ellos Decir Oye Vamos a Empezar con esta herramienta Yo no la conozco mucho Me parece una herramienta Muy interesante Y Estamos aquí todos Para aprender A la vez Y el que aprenda algo Pues paramos la clase Hace una comunicación Y le cuenta Y cuenta a los demás Que es lo que Que es lo que ha descubierto ¿No? ¿Alguna pregunta más? O Dirige tú ¿Cómo lo queréis hacer? Descansamos un poco Abrimos los portátiles ya Si queréis Como queráis vosotros Si queréis Vamos abriendo portátiles Yo lo que había pensado Es hacer primero Una pequeña parte De introducción a arduino Por si hay alguien Que no lo ha visto nunca No lo sé Una pequeña introducción Que serán Supongo 10 minutos Y luego Empezamos a hacer Diferentes prácticas Hasta llegar Al objetivo Que queremos llegar Hacer como 4 prácticas ¿Cómo lo veis? Vale Bueno Quien quiera Tranquilamente Que se conozca arduino Se va al lavabo Y vuelve a entrar Es libre El acceso y la salida Si quieres Vas introduciendo al arduino Y la gente Por ir dinámico Que vaya encendiendo el portátil Y yo voy repartiendo KiwiBots Vale Muy bien Sin molestarte Mientras que explicas Yo tengo algunos por aquí Y Bueno, decir que lo que vamos a ver está aquí en el blog, ¿vale? Por si cuando vayamos haciendo las prácticas queréis ver algo de información que ya hemos visto previamente. En esta diapositiva que está en el blog de KiwiGo, ¿vale? Lo tenéis. Tenéis lo que vamos a hacer hoy aquí, ¿vale? Bueno, ¿tenéis experiencia con Arduino, no? No sé, ¿empiezo desde cero? ¿Por dónde empiezo? ¿Por cero? ¿Empiezo desde cero? Rápido, rápido. Rápido tenemos que ir porque yo quiero que hagamos, yo quiero que se apaguen o que encendamos las luces y se apaguen, es decir, quiero que hagamos un interruptor que dependa de la luz ambiental, ¿vale? Entonces, eso para mis alumnos, como hemos visto antes, estaría como en la cuarta clase. Luego, para hacerlo en uno, tenemos que ir a tren, ¿vale? Bueno, lo que vamos a ver es eso, una pequeña introducción de Arduino, hacer el hola mundo luego de Arduino, que es el primer programa para ver que está funcionando todo, que sería encender un LED. Hacemos comunicación serie y hacemos el interruptor crepuscular, ¿vale? Y la última propuesta, lo del búmetro de luz, eso no da tiempo, pero a mí siempre me gusta que haya como demás, ¿vale? Pero estoy casi seguro que eso no da tiempo. Bueno, de la introducción Arduino. Bueno, a ver, ¿qué es Arduino? Algunos conceptos básicos, características del hardware, qué es el ID de Arduino y qué hay que saber un poco de él, y la estructura, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver un poco en la introducción y ya pasamos a hacer, a aprender haciendo, ¿no? Que no se puede estar promoviendo el aprender haciendo y luego está soltando aquí dos horas de rollo. Bueno, ¿qué es Arduino? Arduino es una placa de prototipos, ¿vale? Entonces, Arduino es una placa que está hecha, como tiene en todos los ejemplos tan bonitos y tan limpios que hace Alex aquí, para tener una placa de prototipos al lado con cable, es decir, es para hacer diseños temporales. Si quisiéramos hacer algo para que fuera ya que se quedase estable, pues lo normal es que hiciéramos un diseño a partir de la placa, ¿vale? Entonces, es una placa microcontrolada, como si fuese el microcontrolador de un ordenador, pero en chiquitito, al que podemos conectar sensores y actuadores, ¿vale? Y, bueno, ¿cuál es la revolución de Arduino? Pues la revolución de Arduino es precisamente el ser open source, ¿vale? Por eso ha sido una herramienta tan importante, ¿no? Y, bueno, también porque facilitó en el momento en el que estaba, facilitó un poco las cosas. Era más sencilla de utilizar que otras de las herramientas que había. Daniel, que parezco un matolito, esto no lo como... ¿Así? Ah, no, no, que esto ya con... Vale, si es que esto no lo como el lanche. Bueno, conceptos básicos que debemos saber. Bueno, primero, ¿qué es eso de un microcontrolador, ¿no? Un microcontrolador es un pequeño dispositivo hecho de silicio que contiene millones de circuitos en su interior. Luego, los circuitos que contiene miden millonésima de milímetros. Y que lo que hace es realizar millones de operaciones por segundo. Operaciones en un principio muy sencillas, cada una de ellas. Como puede ser comparar datos, sumar, leer... Todo muy sencillo. Pero, claro, como es capaz de hacer millones por segundo, de ahí viene su potencial, ¿vale? Entonces, la herramienta de un... O la potencia de un microcontrolador es su velocidad. El poder hacer las cosas, millones de cosas, en un solo segundo, ¿no? Otro concepto importante que debemos tener es que es una entrada y una salida. De un ordenador ya lo tenemos, ¿no? Un teclado, por ejemplo, es una entrada. ¿Qué es una entrada? Algo que proporciona información al sistema, ¿no? Y una salida es algo que realiza una actuación. Por ejemplo, un monitor es una salida, ¿no? Y un micrófono es una entrada, ¿no? Le está proporcionando información. Mientras que unos altavoces son una salida, ¿no? Nosotros en Arduino normalmente vamos a utilizar como entrada sensores y pulsadores. Y como salida motores, leds, zumbadores, cosas de ese tipo, ¿no? Otro concepto importante que debemos tener es que es digital y que es analógico. Señales digitales son aquellas que toman originalmente dos valores, 0 o 1, ¿no? Y señales analógicas toman infinitos valores entre un valor mínimo y su valor máximo. En general, en la realidad, las señales son analógicas, ¿vale? Mientras que los dispositivos electrónicos son digitales, ¿vale? Nosotros, cuando vamos a conectar un componente Arduino, tenemos que saber si es una entrada o es una salida. Y si es digital o es analógico, ¿vale? Un pulsador, por ejemplo, que es digital o es analógico. Digital, ¿no? Tiene dos estados, 0 o 1, ¿no? Y un led. Digital, pero también lo puedo tratar como analógico, ¿vale? Entonces, ahí he tenido un poco de truco. ¿Vale? Bueno, en cuanto al hardware, la placa, ¿qué tiene? Que nosotros necesitamos saber. Pues, en principio, lo más importante que tenemos que saber son los pines que tiene. Tiene, por una parte, en la parte superior, pines digitales, del 0 al 13, entre los que el 0 y el 1 son los de comunicación. Es decir, son los que Arduino utiliza para comunicarse con el PC, lo que no los podemos utilizar. Y, en la parte de abajo, tenemos pines analógicos del A0 al A5, que son de entrada. Y, por otro lado, tenemos los pines de alimentación, en que los más importantes son el GND y el 5 voltios, ¿vale? De los pines digitales, una cosa importante es que pueden ser tanto entrada como salida. Entonces, nosotros le tenemos que decir a Arduino si va a ser una entrada o una salida el que vamos a utilizar. ¿Vale? Porque son configurables. Y, bueno, luego tenemos la conexión USB del puerto, la alimentación y algunos leds ahí, como son el led de encendido, un led del pin 13 que está ahí embebido, que nos sirve para hacer el hola mundo directamente, y los pines RX y TX, que son los que están asociados al 0 y al 1, que son de comunicación, ¿vale? Y, bueno, estas serían las características técnicas de la placa, pero yo creo que no hace falta que entremos en eso. Luego, por otro lado, otro de los elementos fundamentales de Arduino es el IDE, que viene de Processing. Ellos utilizaron el IDE de Processing y es muy parecido, ¿no? Y, bueno, entonces, ¿para qué nos sirve el IDE? El IDE nos sirve para escribir el código y cargarlo en la placa, ¿vale? Entonces, tenemos algunos botones, como es el de Verificar, el de Upload, que sería para subir el código a la placa, la flechita hacia arriba, que nos va a permitir abrir ejemplos que tiene ahí realizados o para salvar, y una importante, que es la lupita de la derecha, que sería el monitor serie que vamos a utilizar, ¿vale? Luego tiene una parte ahí abajo, que por ejemplo pone Uploading, donde nos va a poner el mensaje, y la parte negra, que también nos va a poner ciertos mensajes, como pueden ser de error, ¿vale? Bueno, y eso, ¿no? Nos sirve para escribir y verificar el código, para compilarlo, ¿y qué es eso de compilar código? Arduino tiene un lenguaje que se llama de alto nivel, ¿no? Que es relativamente cercano al lenguaje humano, Pero cuando nosotros vamos a cargar el código en la placa, lo que se cargan son cero y unos. Hay un elemento que es el compilador, que va a transformar el lenguaje del código de alto nivel a cero y uno, ¿vale? Eso es el compilador. Y bueno, también nos sirve para comunicación serie, y bueno, también como cosas para tabular, cosas así, ¿no? Una parte muy importante, la estructura de los programas, ¿no? de Arduino. Se dividen en tres partes. Tenemos una parte superior, que la vamos a dedicar a declarar las variables globales, que ahora veremos qué es eso de las variables globales. Son nombres que nosotros vamos a declarar. Una función setup, que lo que hace es que se ejecuta una sola vez, y que nosotros vamos a utilizar para configurar el sistema, y también cuando queramos que las cosas pasen una sola vez, y la función loop, que se ejecuta cíclicamente, ¿vale? Aquí en Arduino, una vez que ha entrado en loop, está ejecutándolo continuamente, ¿vale? Y no hay un key, no hay forma de salir de ese bucle, ¿no? Si vemos el programa, y este va a ser el holamundo, que va a ser básicamente con el que vamos a empezar luego, pues veríamos las tres partes, ¿no? La declaración de variables arriba, la función setup en verde, y la parte amarilla, que sería el loop, ¿vale? Se ven esas tres partes diferenciadas, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es el holamundo. Es la puesta en marcha del sistema de Arduino. Y lo que vamos a hacer simplemente es, con la placa de Arduino, ver que se nos enciende el LED 13 y parpadea, ¿vale? Entonces, nos vamos a ejemplos, basics, blink, y cargamos ese programa, y comprobamos que nos está funcionando, ¿vale? Eso sería lo primero que tenemos que hacer para comprobar que nuestra placa se comunica con Arduino. Para eso, tenemos aquí, ¿no? Tenemos la ruta, en Tools tenemos que seleccionar la placa que vamos a utilizar, el Arduino Uno, y en Tools Serial Port tenemos que seleccionar el puerto, ¿vale? Y luego darle a upload, ¿vale? Sí, ya empezamos a hacer eso. Luego, en la parte de... Nada más que tenemos que ir siguiendo esas instrucciones, ¿vale? En la parte de Tools o herramientas, ¿vale? Si es en español, la placa, y seleccionamos Arduino Uno. Y luego, en la parte también de herramientas, nos vamos a Serial Port, y dependiendo de si utilizamos Windows, Maco, o si soy de verdad libre, si utilizáis Linux, os va a salir un número diferente, ¿vale? Y lo marcáis. Entonces, luego una vez ahí le damos, y subimos el código, ¿vale? Este es el ejemplo que deberíamos tener abierto, ¿vale? Es el Blink, ¿vale? Ahora, ¿se os carga el programa en la placa? ¿Sí? ¿Pone ya subido y está parpadeando el LED de Arduino? ¿Sí? ¿Vale? Bueno. Pasamos entonces a hacer algunas modificaciones aquí, ¿no? Bueno. De este programa, ¿no? Vamos a intentar entender qué es lo que hace. Lo primero que podemos ver es que no tiene variables, ¿no? No hay ninguna declaración de variables, ¿no? En la parte del setup, lo que se ha hecho es que, como vamos a conectar un LED, el LED es un dispositivo digital de salida, y los dispositivos digitales, en Arduino pueden centrar la salida, pues lo tengo que configurar. Entonces, simplemente se le está diciendo que el LED que está conectado al pin 13 es una salida digital, ¿vale? Luego, en la parte del loop, lo que se está haciendo es escribir en el pin 13 un 1. Un 1, que en este caso son 5 voltios. Luego, esperamos un segundo, volvemos a escribir en el pin 13, ahora un 0, que son 0 voltios, y espera un segundo, ¿vale? Porque el delay está en milisegundos y eso es lo que estaría haciendo, ¿vale? Bueno, hemos visto eso. Tenemos el pin model, que decimos el pin y se ha entrado a salida, digital write, que tenemos el pin y le ponemos el estado, y el delay en milisegundos, ¿vale? Esas son las herramientas de código que tenemos ahí, ¿vale? Y he estado utilizando un LED que en este caso está embebido dentro de la placa, ¿vale? que tiene unas características, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Este es el circuito que sería de conexión al LED, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Arduino para controlar el encendido de este LED? Pues, si pone 5 voltios aquí, como el LED está conectado por el otro extremo a 0 voltios, estaría creando una diferencia de potencial y encendiéndolo. Y cuando nosotros, cuando ponga ahí un 0, no habría diferencia de potencial y entonces el LED no estaría apagado, ¿vale? Entonces, lo que está haciendo Arduino es poner 5 voltios y 0 voltios en el pin de conexión del LED, ¿vale? Bueno. Actividades con este hola mundo. Conectamos el escudo y ahora la idea es cambiar el LED. Ahora tenemos el LED 13, ¿vale? Pero el LED 13 está ahí en la placa. Lo que queremos es encender el LED rojo, del LED del RGB rojo del escudo Kiwi Bobo, ¿vale? Y eso lo podemos hacer de dos formas. Podemos, como antes estábamos utilizando el 13, yo me puedo ir ahí y cambiar el 6, ¿no? ¿Hacemos eso? Venga. Vamos. ¿Vamos? Sí, ahora ponemos el chill ya. Eso es. Ponemos ya este. Sí. Sí, perdona, es que me ha faltado eso. Ponemos el escudo, ¿vale? Ponemos el escudo y aquí tenemos el LED RGB, aquí en la esquina, ¿vale? Que está conectado. Ahí viene la placa a que está conectado, con la idea de que podemos verlo, ¿vale? Entonces está conectado al pin 5, al 6 y al 9, ¿vale? Entonces, la primera forma que se nos puede ocurrir de que encendamos el LED 6 es cambiando ese 13 de ahí, ¿vale? Entonces yo cambio, en vez del pin 13, pues donde pone 13 pongo 6 y lo vuelvo a subir, ¿vale? Claro, tendríamos en los tres sitios donde pone 13 poner el 6, ¿vale? ¿Vale, está? ¿Vale, ya está? ¿Sí? Bueno, ¿Os parece una forma lógica cada vez que yo voy a cambiar el pin tener que ir dentro del código y ir cambiando? No lo es, ¿no? Para eso lo que se hace es esto. Es que yo declaro arriba dónde voy a conectar el pin. Entonces, por eso se utiliza una variable, ¿vale? Utilizo una variable y le digo el LED pin va a estar conectado al 9 y ahora en vez de poner el número pongo la palabra utilizada en la variable, ¿vale? Entonces eso sería lo siguiente. Creamos una variable y esa es la que vamos a cambiar, ¿vale? 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 Entonces ahí lo que estamos diciendo es que estamos utilizando una variable de tipo entero que no cambia ¿Vale? Y que esa palabra LED pin está asociada al número 9, ¿vale? O al número 6 al que queráis y al que queráis, ¿vale? Venga, probáis eso. ¿Vale? 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 Ensegue a las mayúsculas y a las pi óculas, ¿vale? Luego si yo escribo La P, esa mayúscula Tiene que estar en los otros Si no, no, ¿vale? Yo suelo poner O se suele recomendar Se suele recomendar Poner primero El componente Y luego, ¿para qué? Si es una variable, es un valor En este caso, es un pin, ¿vale? O sea, si es un valor O es para un pin Entonces yo estoy diciendo aquí ya Que es el pin al que conecto el LED Eso ya tiene un significado Ese nombre, ¿vale? Vea Otra cosa que nos tenemos que fijar Es que todas las instrucciones Terminan en punto y coma Y las estructuras de control Empiezan con un corchete Y terminan con un corchete, ¿vale? Entonces si yo no coloco El punto y coma Va a dar un error Eso es lo que le dice al programa Que ahí ha terminado la instrucción, ¿vale? Luego también tenemos que ver Que los dos slashes Hace que sea un comentario de línea Y que en la parte de arriba Barra, asterisco, asterisco, barra Es parte de comentarios también ¿Vale? Bueno Bueno, algunas cosas que se podrían hacer más Eso, cambiar el color Que sería simplemente cambiar el 9 por el 6 o el 5 Cambiar el tiempo de parpadeo ¿Vale? Probar a que sea más rápido Probar a poner 100 en vez de 1000 ¿Vale? Y otra cosa que podríamos ver Es ver el límite de la perfección humana, ¿no? ¿Hasta cuánto distingue el ojo humano? Podríamos pensar Que a través del cine Que vemos 24 fotogramas por segundo Pero no vais a comprobar que vemos más, ¿vale? Entonces, otra de las posibilidades sería eso Venga, vamos a ver Cuando parpadea tan rápido Que ya no lo vemos parpadear ¿Vale? Otra posibilidad sería Cómo hacer que el LED parpadee una sola vez Con los conocimientos que tenemos Miro el tiempo Venga, dejo Dejo 3 minutos más Para que juguéis con eso Y luego seguimos Que vamos a papastillas, ¿eh? Gracias, gracias ¿Qué? Gracias, gracias Gracias. Gracias. ¿Alguien ha dicho que ponen la velocidad de distinto? En torno a 10 milisegundos ya le llegan a la ampliación. ¿Y alguien ha encontrado cómo hacer que párpadez sobre los conocidos en la cadena? ¿No? Si las apague ya no se le ha pegado. Bueno, ahí hay una estructura que hace que las cosas se repitan solo una vez. ¿Qué estructura hay que hacer que las cosas pasen una sola vez? Tenemos dos estructuras, ¿no? Z y L. ¿Qué propiedad tiene cada una? ¿El setup hace que las cosas pasen una sola vez? ¿Vale? Luego, ¿sí meto ese código dentro del setup? ¿Vale? 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 O dicho de otra forma, que se enciendan y se apague el LED solo a través de detectar la luz o ambiente de la clase. ¿Qué entradas y qué salidas necesitamos para hacer eso? ¿Qué necesito? ¿Necesitará algún tipo de sensor? Un sensor de luna. ¿Luego eso qué es? ¿Una entrada o una salida? Analógica. Muy bien. ¿Y cómo salida? Muy bien. Pues eso es lo que tenemos, ¿no? Nuestro sistema es Arduino, le llega una entrada, un LDR analógico y una salida, un LED digital, ¿no? Y si intentamos hacer en pseudocódigo el código que tengo que hacer yo... ¿Qué tiene que hacer ese programa en pseudocódigo? Es decir, a través de instrucciones simples. Muy bien. Primero leer el sensor, después comparar el valor. Si el sensor es mayor o menor que un cierto valor, que lo encienda y si no, que lo apague, ¿vale? Luego, este sería el pseudocódigo de nuestro programa, ¿no? Inicio, leer el sensor, si el valor es menor que un límite, encender el LED y si no, apagar, ¿vale? ¿Sí? Bueno, esto mismo, si lo vemos como un diagrama de flujo, sería así, ¿no? Bueno, entonces, tenemos que aprender algo nuevo más, ¿no? Que es a leer el sensor, ¿no? ¿Sabemos leer un sensor analógico? No, no, voy a dar algo de información para eso, ¿no? Bueno, el sensor es este, la LDR, que está conectada, lo tenéis ahí a la izquierda en la placa, y está conectada al pin A0, ¿vale? Entonces, Arduino tiene seis entradas analógicas, ¿vale? De la A0 a la A5, y para leerla utiliza la instrucción ANALOGY A0, A5. Es un sistema digital. Al final, lo que está haciendo es dedicando 10 bits para digitalizar esa señal, ¿vale? Es decir, va a tener 2 elevados a 10 estados, 1024, ¿vale? Luego, realmente, lo que va a hacer Arduino es la señal entre 0 y 5 voltios que da la LDR, ponerla en estado entre 0 y 1023, ¿vale? Lo podemos ver aquí, 5.000 milivoltios, lo va a dividir en 1024 estados, dando un valor entre 0 y 1023, ¿vale? Y vamos a crear una variable más que se podría llamar, por ejemplo, sensor value, para leer el valor, ¿vale? ¿Sí? Ahora, Arduino lo lee, ¿y cómo puedo saber yo qué valor da? Pues para eso necesitamos utilizar el puerto serie, ¿vale? Bueno, primero, antes, este es el esquema que tiene de conexión de la LDR a Arduino, ¿vale? Tendríamos la LDR, una resistencia bajo y la conexión al pin, ¿vale? De forma que es un divisor de tensión y nos daría un valor proporcional. Es decir, de día nos va a dar un valor alto y de noche un valor bajo, ¿vale? Bueno, seguimos, vamos a necesitar comunicación serie, es decir, vamos a tener que imprimir los valores de la LDR por el puerto serie, para saber qué valores da, ¿vale? Entonces, la comunicación serie es cómo se comunica, Arduino con el PC a través de RX y TX, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es picar este programa directamente, ¿vale? Es un ejemplo de cómo funciona el puerto serie. Vamos a utilizar, podemos darle archivo nuevo, ¿vale? Y dejamos el anterior por ahí, archivo nuevo, ¿vale? Entonces, vamos a crear una variable que es el contador, vamos a abrir el puerto serie, vamos a imprimir, iniciamos cuenta y vamos a imprimir por el monitor serie un contador que va aumentando, ¿vale? Uno, dos, tres, ¿vale? A ver, el que no lo quiera copiar, lo tiene en la página. En la página tiene este ejemplo, le da, es decir... Bueno, vuelvo a repetir lo que hace el código, ¿vale? Tenemos aquí, al ponerlo entre comillas, simplemente imprimimos texto, ¿vale? Ahí hemos dicho, iniciamos la cuenta y aquí lo tenemos en la pantalla, ¿vale? Luego, aquí escribimos otra vez texto, contador igual. Y luego, aquí estamos escribiendo el nombre de la variable porque ya no está entre comillas. Entonces, lo que me va a imprimir es lo que vale la variable. Luego, lo que hago con con más más es incrementar el valor en uno del contador. Y, espere un segundo, de forma que lo que me va a imprimir es imprimiéndome cero, contador igual a cero, uno, dos, tres, cada segundo, ¿vale? Vale, es serial.println, ¿vale? Que significa nueva línea, ¿vale? Newline, o sea, que es serial.println. Si no se nos pone de color, es que no está bien escrito. Vale, aparte de pica código hay que entenderlo, ¿eh? Vale, 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 vale. Bueno, ya veis la dificultad del lenguaje escrito con respecto... Un entorno gráfico, ¿no? Que hay que escribir, nos equivocamos, las mayúsculas, las minúsculas, los puntos y comas, los corchetes, todo eso, pues entraña dificultad, sobre todo, al inicio, ¿no? Un turbino para que aparezca todo bonito es el de la todo el control T y se tabula, ¿vale? Y el programa debe estar bien tabulado para que lo leamos bien. Vale, una vez que tenemos el programa escrito, le damos a subir y le damos aquí al monitor serie para que nos salga, ¿vale? Vale, nadie ha preguntado lo de los 9600, eso que era, ¿no? ¿Por qué se llama... Va audio es bit por segundo. ¿Vale? Entonces, es la velocidad a la cual está enviando Arduino la información al PC. Tú aquí podrías cambiarlo, pero normalmente por defecto siempre se utiliza 9600, a no ser que la aplicación lo requiera. Cuando utilizas el S4A de scratch, ¿puede ser que no haya esa velocidad? No, no hay esa velocidad, el S4A se comunica a más velocidad. Sí. Eso sí, miras el firmware de S4A, viene ahí la velocidad, que es bastante más. ¿Sabes qué te digo, no? El programa de Arduino de comunicación. ¿Vale? Bueno, ¿eso está funcionando ya o no? ¿Sí? Vale. Lo que se pretende con esto es que entendamos cómo funciona el monitor serie, ¿vale? Cómo nos comunicamos, ¿no? Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es imprimir el valor de la variable. ¿Qué tenemos que hacer? Leerla, que os recuerdo, que era con el analog read, ¿vale? Podemos ponerle el número de pin o escribirlo bien como antes y ponerle in ldrpin o sensorpin y lo podemos guardar en una variable, ¿vale? Toda la variable, todos los nombres que ponga los tengo que declarar arriba. Si no los declaro, me va de error, ¿vale? Entonces ya me tengo que ir a la parte de arriba y decir in sensor value igual a cero. Algo así, ¿vale? Y este programa es bastante importante. O sea, yo siempre cuando cojo un sensor, lo primero que hago es utilizar este programa para ver qué valores me da. Antes de empezar a ver qué voy a hacer con el sensor, lo primero que quiero ver es cómo se comporta en función de las condiciones ambientales que valores me está dando, ¿vale? Entonces lo primero que hago es, este programa que lo tengo guardado, lo pongo y veo. O sea, por ejemplo, ahora lo que haría sería apagar las luces y ver qué valor me da de noche, qué valor me da ahora, porque tengo que decidir cuál va a ser el límite al parcial del que voy a cortar, ¿no? ¿Vale? Entonces podemos coger por algo anterior y hacer una modificación con este, ¿vale? Gracias. Gracias. ¿Alguien le está leyendo ya la LDR? Todavía no, ¿no? Gracias. 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 ¿Vale? Bueno, eh... Volvemos aquí atrás y nos acordamos, ¿vale? Entonces, Entonces, yo ahora lo que necesito es elegir mi valor límite, ¿vale? Que puede ser 100, puede ser 50, por ahí, ¿vale? Y decirle, si el valor del sensor es menor de 50, enciéndele. Y si no, apaga, ¿vale? Venga. ¿Cuál es? Gracias. 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 Bueno, miren, ya lo que tenemos que meterles es el I delante, ¿vale? Entonces, tenemos que saber cómo se pone. Simplemente ponemos y, los dos paréntesis, el valor del sensor es menor y los cochetes, ¿vale? Esta es la estructura que tenemos que poner, ¿vale? La tenéis aquí. Si la condición se cumple caso A y si no, caso B, ¿vale? Entonces, si el valor es menor que 100, que se encienda el led y si no, que lo apague, ¿vale? Bueno, ya el delay lo puedo quitar, hay en serie al primo. Yo lo que hago sería ponerle dos slas delante, ¿vale? Y entonces lo puedo quitar como comentario. Bueno, la tenéis aquí. Bueno, la tenéis aquí. Gracias. 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 claro en la línea ¿y con qué lo puedo hacer? ¿vale? ¿ya lo tiene alguien o no? ¿Ya? ¿Sí? Venga, pues Vean, el que lo haya conseguido le pongo la última tarea De verdad que ya no pongo ninguna más, ¿eh? Ahora queremos que la luz sea blanca, ¿no? ¿Vale? Entonces, para que sea la luz blanca, como es un LED RGB En modo auditivo de colores Pues tenemos que encender Dos, tres ¿Vale? Claro, ¿vale? Y aquí nos planteamos Vamos a ver Yo me perdí ¿Vale? 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 ¿No? Gracias. 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 ¿Tienes que ponerle dentro del sí? bueno, aquí aquí debajo tenéis todos los códigos que hemos ido viendo ¿vale? entonces tenemos desde el parpadeante impresión de contador por puerto serie impresión de acceso por puerto serie interruptor crepuscular para hacer un búmetro de luz o para imprimir un número en la matriz ¿vale? ya para el que quiera esto estaría aquí ¿vale? ¿eso no tiene parecido? sí, sí ¿ya ha avanzado? sí, lo único de la cama acá es azulado es una cosa muy bien bueno, pues muy bien la foto está 거지 no hay nada que la boca está no la foto está no puede ser no hay nada que son si la gente se repite no hay nada que leemos no hay nada que se repite no, el setup primero Lo primero es configurar los DINs y luego ya utilizarlo, pero lo primero es que se lo configure. Si lo puedo utilizar un ULE sin haberlo configurado, no, por el mes de hacerse entrar a la canselina de proyectos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.